... Seguimos acá paseando por lo que es el evento de Cogema Open Day, un día, como les decíamos, a puertas abiertas para invitar a todos los clientes que están en el rubro vial. Acá al lado mío lo tengo a Claudio Pucheta, que es uno de los directores de Cogema. La idea justamente es esa, que la empresa ha invitado a los clientes a este día para mostrar la distintas tecnologías de los distintos equipos, ver distintas líneas. Exactamente, lo que estábamos viendo acá, con equipos importantes en todas las líneas. Como decís, algunos clientes conocerán más una línea que otra, pero hoy les da la oportunidad de acercarse, por ejemplo, a lo que es la línea Virten. Exacto, o sea, esa es la idea justamente, porque algunos por ahí están comercializando o han adquirido equipos puntuales, y acá están viendo hoy las distintas líneas que comercializamos. Entonces pueden tener un mejor panorama y ver la tecnología, por ejemplo, del grupo Virgen o Grow, Ham, verlas de cerca y ver los distintos equipos, también eso le da otra idea al cliente y que pueda apreciar y pueda tener un pantallazo general de lo que la empresa ofrece, ¿no? Hace más de 47 años. No solamente tenemos acá en el platón de afuera, sino que adentro también en lo que son las oficinas, en la parte de postventa, la gente puede venir, tener una idea de quién va a estar detrás, ¿no? A nivel postventa y servicio, ¿se puede llevar folletería e información? Exacto. Es más, ahora justamente hay un técnico de Alemania, de Feggele, que está justamente dando una charla técnica acerca de uno de los últimos equipos que ha sacado Feggele. Nosotros tenemos dentro de las instalaciones un sector que es justamente para dar instrucción y capacitación, ya sea a los clientes o mismo a nuestra gente de la parte técnica para estar al día en la parte tecnológica de los equipos que ofrecemos. Más allá de la trayectoria que ya la empresa tiene, hace más de 47 años que está en el mercado, se abrió esto también como para que otros puedan venir y hemos invitado obviamente a nuestros propios clientes, bancos, como para que vean in situ los equipos que se comercializan, ¿no? Claro, juntaste a todo el equipo, a toda la familia Cogema, a los clientes, como para dar una idea general de lo que es la empresa. Felicitaciones nuevamente, gracias por la entrevista y vamos a seguir recorriendo los distintos puntos de esta mini expo que ustedes han armado acá en las oficinas de Cogema. Es la idea y le agradecemos a ustedes que estén apoyándonos en este evento e invitarlos para que el año próximo podamos producir algo similar o todavía mucho mejor. Estamos parando acá al lado de lo que es un reclaimer, una recicladora. Lo tengo acá a Sergio Rodríguez que es el especialista en esta línea y está a cargo de todo lo que es Virten, ¿no? del grupo. Comentanos qué es lo que estamos mirando acá. Estamos viendo una recicladora WR2000, que es una máquina de reciclado estabilizado. Podemos verla, observarla. Esta máquina sirve para levantar el asfalto deteriorado junto con la base y ya dejarlo terminado para una futura base. O sea que acá no hay entrada de material virgen. Todo lo que se fresa, porque es una fresadora también, se vuelve a reutilizar. Esa es la ventaja de una recicladora estabilizada de la virgen. Estamos viendo las puntas adentro del rodillo. O sea, ahí adentro tenemos... Tenemos puntas, las puntas son intercambiables, al igual que los portapuntas. Esa es una de las ventajas también. Bueno, acá tenemos una base para portapuntas. Portapuntas y la punta. Esto va armado de esta manera. Va con un retén, para que no se produzca, digamos, con el asfalto y la fricción, no se pegue. Y viene con este prisionero, que es el que lo va a trabar, y con este tapón. El tapón porque es para que facilite, no se llene esto de, digamos, de material y facilite el recambio. Hoy en día, lo que estamos viendo acá es una máquina básica, solamente para estabilizado y reciclado, con agua o emulsión, nada más. Esta máquina lleva un camión adelante que va a ingresar agua o emulsión. Entra el camión, entra el agua, a estas barras entra el agua o la emulsión. Y se mezcla ya adentro con el material que está fresando. Y sale por atrás, dejando ya en una base nueva lista. Sin agregado de material virgen, ya que se está utilizando, reutilizando todo lo que está. El asfalto deteriorado, la base, puede llegar hasta 50 centímetros fresando. Y 2 metros 40 de ancho. Acá estamos con 420 HP, 2 metros 40. Optimizamos el consumo. Distribuimos bien el peso en la máquina con el motor arriba. Amortiguadores independientes en cada extremo. Las pruebas son cangrejos, son direccionales todas, todas con tracción. Cabina desplazable, estándar, aire acondicionado, máquina... Líder mundial de... Líder mundial, no hay discusión acá en la máquina. Cuando un cliente la ve, ya opta directamente por la máquina virgen. Estás comprando un solo equipo y reemplazando mucho ese equipo. Esa es la ventaja que tiene. Eso es lo que quería figurarle a la gente. La cosa también es el tema del reciclado. Que vos estás usando todo lo que vos tenés en el piso, lo estás reutilizando. No estás agregando material, no estás haciendo nada. Estás haciendo a la larga un ahorro importantísimo en máquinas. Esa es la ventaja que tiene una recicladora de estos. ¿Qué viene detrás de esto? ¿Esto te deja listo la base? Esto te deja listo la base. Viene atrás un compactador de 20 toneladas. ¿Un compactador de suelo? De suelo de 20 toneladas. Lo pasa dos o tres veces. Atrás tirás una carpeta de 5 centímetros. Y ya tenés de vuelta el asfalto listo para utilizarlo. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya.